Encontré el amor para mí, solo atrévete, sígueme hasta el fin. Ya te encontré, tan dulce tú te ves, no imaginé que fueras tú a quien siempre esperé, éramos niños buscando amor, sin saber sentirlo, pero esta vez no renunciaré. Bésame en tu amor, tengo tu corazón y el mío en tus ojos, que en tus manos ya están. Bailaré en la oscuridad, abrazándote descalzos al bailar. Nuestra favorita ya sonó, dices que te ves tan mal, yo susurré y dije, te ves tan bella y la más perfecta amor. Encontré una persona más fuerte de lo que pensé, mis sueños compartes pero nuestras vidas también. Encontré un amor, no solo para guardar secretos, para llevar a nuestros hijos amor. Tan joven espero con tanto amor, luchando contra el dolor, todo estará muy bien, lo sé. Toma mi mano amor, soy tu hombre y tu mujer, el futuro en tus ojos puedo ver, te sabes. Bailaré en la oscuridad, abrazándote descalzos al bailar. Nuestra favorita ya sonó, dices que te ves tan mal, yo susurré y dije, te ves tan bella y la más perfecta amor. Bailaré en la oscuridad, abrazándote descalzos al bailar. Nuestra favorita ya sonó, tengo fe en nosotros dos, eres un ángel, no merezco esto. Eres tan perfecta, no merezco esto, eres tan perfecta amor.